Hola, bienvenidos al canal Marlin Tiflo Live, en esta ocasión transmitiéndoles desde Presa Escondida, en Tepeji del Río, y bueno pues estamos un poco cerca de Querétaro, más o menos, a las orillas de la ciudad, y antes de llegar a Querétaro se van a encontrar con Tepeji del Río, y en esta presa estamos como mostrándoles una de las orillitas nada más, porque en realidad me dicen que no se le ve el fin, hay como una montañita ahí previo al final.